Es para mí un honor instalar el Consejo Municipal de la Agenda 2030 aquí en Nuevo Laredo, un espacio formal de seguimiento y toma de decisiones en torno a la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas de los rubros económicos, sociales y ambientales. El objetivo de este Consejo Municipal será coordinar las acciones necesarias para la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de las estrategias y programas que coadyuven en el cumplimiento de los objetivos de esta Agenda Mundial. Además, este Consejo buscará facilitar la vinculación con las instancias federales, estatales, locales, de la sociedad civil organizada y del sector privado a través de todos ustedes, así como informar sobre los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. Es importante mencionar que como Gobierno Municipal somos pioneros y líderes en Tamaulipas en materia de desarrollo sostenible. El motivo que nos une en este día tan importante es la instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de la Agenda 2030 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Agenda 2030 es el resultado del proceso de consulta más amplio y participativo de la historia de las Naciones Unidas y representa el consenso emergente multilateral entre gobiernos, actores diversos como la sociedad civil organizada, el sector privado y la academia. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción mundial que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, emanando un documento final denominado Transformar Nuestro Mundo, que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible